Antes de comenzar la entrevista, me hice un café, sí, sí, de buenos días, que está delicioso el color, el sabor, el olor, es una experiencia completa este café. Buenos días de Mallorca Organics, ya sabes, todo lo orgánico, todo lo rico, como debe de ser, y sobre todo hecho completamente, totalmente y rotundamente con orgullo latino. Mallorca Organics, recuerda, tiene 25% de descuento en la página web de Mallorca Organics, mallorcaorganics.com Que no solo tienen café, también tienen quinoa, chia seeds y muchos productos más, todos orgánicos, Mallorca Organics. Mi invitado del día de hoy es una persona que admiro muchísimo porque es un guerrero, un guerrero del día a día, una persona que se encarga de animarte, de ayudarte, de hacerte sentir que tu vida vale hoy más que nunca. Con ustedes, Juanma Confiesa. Juanma, como yo te conozco, como Juanma, Juan Manuel Cortés, ¿cómo estás? Muy bien, Adri, qué gusto estar aquí hablando, aunque a la distancia, en medio de esta cuarentena que vivimos. Fuiste de los más rápidos que me contestó en cuanto le dije, tengo 10 minutos que te quiero pedir porque quiero ayudar a mucha gente para que se animen a seguir luchando por sus sueños. Y por eso te quería agradecer en estos primeros segundos que al momento dijiste sí, yo estoy, cuenta conmigo. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que precisamente yo siempre, desde que yo he visto que he tenido oportunidades de volver a vivir, digamos, cuando Dios me ha dado la oportunidad de seguir viviendo a pesar de algún desafío, o cuando veo que he tenido situaciones económicas muy difíciles y después las supero con creces, yo me doy cuenta que uno jamás se puede dar por vencido. Y entonces yo me he propuesto inspirar a otras personas, motivar a otras personas a que se conecten con Dios, sobre todo con una energía de certeza y de fe. Y de certeza, ¿por qué? Porque yo sé, yo he aprendido que Dios quiere lo mejor para ti. Y si Dios quiere lo mejor para ti y sucede un desafío en tu vida, entonces tú tienes la obligación de encontrar cuál es la bendición que hay detrás de ese desafío y cómo puedo mejorar y cambiar como ser humano para que no se me presenten más desafíos. Juanma, me encanta siempre tu forma de hablar, no solo porque eres un comunicólogo natural, más allá de lo que hayas obviamente estudiado, que eres un profesional inigualable, eres una persona que comunica más allá de las palabras, una energía y una paz inmensa. Yo quiero saber cómo era Juan de niño, qué inspiración tenía, qué aspiración tenía, qué sueños tenía. Yo tenía la aspiración de ser periodista, porque yo desde niño conocí a unos periodistas que me pareció, no sé por qué me llamaron tanto la atención, pero los vi y yo dije, ese día yo tenía siete años, quiero ser periodista. Él era una persona que tenía un noticiero de televisión y luego me di cuenta que yo quería ser periodista de un noticiero, pero presentar el noticiero y ser el director del noticiero. Y mira con el tiempo lo que llegó. No es un noticiero de política, es un noticiero de espectáculos. Pero tú investigas muchísimo. Para Suelta la Sopa, tú investigas muchísimo y cada pieza, cada reportaje, cada tema del que se habla, dominas el contenido al mil por ciento. Bueno, es que gracias a Dios también Dios me dio la oportunidad de cumplir ese sueño de estar delante y detrás de cámaras. Entonces yo también hago parte de la producción. Yo soy director de contenido y fíjate, yo ahora hago las dos cosas que yo quería hacer. Pero fíjate una cosa, a mí me dijeron antes de llegar a cumplir ese sueño que yo no podía, que yo no servía para esto. Eso es una de las partes que yo tanto quiero tocar aquí. Si dentro de la visualización o el sueño desde niño, desde que tú tuviste esas ganas, porque hay muchas personas que llegan al éxito y es la misma vida la que te va llevando y te toma por sorpresa. En tu caso, tú desde niño ya tenías estas ganas de estar ahí y hoy cumpliste tu sueño de estar ahí. Pero me imagino que el camino recorrido no ha sido tan fácil. Me imagino. Tú me dirás. Yo creo que hay que trabajar cualquier cosa que hagas en la vida. Aldrin, todo lo que sea, lo que sea, tienes que hacerlo con mucha pasión, con todo el corazón del mundo. Es la única forma en que las cosas salgan excelentemente bien, porque si no salen, si no le pones todo el corazón, pues salen más o menos. Y por eso muchas cosas se quedan en la mitad. Yo te puedo decir que yo sí entendí que cada vez que alguien te dice que no puedes hacer algo, que te vas a quedar ahí sentado sin ningún negocio, sin hacer esto, sin hacer lo otro, o que no tienes el talento porque me ha pasado que me lo han dicho. Esos solamente son, para mí, yo los convierto en alicientes para crecer. Porque a mí me ha pasado. Un día me sacaron, yo trabajaba en una revista y me sacaron diciéndome que yo no servía para esto. Pero yo no creí eso. Yo sabía que yo servía. Y es lo que yo le digo a la gente, no importa que tengas una meta desde niño o no, no importa. Porque yo también veo personas que a lo mejor pueden tener, a lo mejor no tuvieron el sueño de niño, pero todavía tienen vida y tienen aire que respiran y pueden tener 40, 50, 60, 20, 70 años. Todavía puedes cumplir sueños. Dios es abundancia ilimitada. Y cuando tú te sientas y piensas, esta es la vida que yo quisiera, pero esta es la que me tocó. No me tocó. La tengo porque es lo que me ha llegado, porque me he conformado con eso. Yo puedo, siempre podemos más. Cuando nos damos cuenta que Dios es abundancia ilimitada, no nos podemos quedar conformándonos, pensando que esta es la única realidad que puedo tener. Todavía la puedes mejorar. Sabrosa y qué mejor que tener de nuevo aquí en nuestro Juan Manuel. Bien, guapo y recuperado, papito hermoso. ¡Mamá! 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 ¿Te arrepientes de algo en tu vida? O sea, no en ese... A ver, hay muchas cosas que yo no haría igual que las hice antes porque tengo la experiencia. Pero no me arrepiento de ellas porque yo creo que, pues, de cada experiencia aprendes. Yo hay momentos en los cuales no me enorgullezco. Yo era otra persona hace algunos años. Yo no trataba bien a mis empleados. Yo no era tan amable como hoy en día lo soy con la gente porque hoy les presto más atención. No te puedo imaginar cómo no eres hoy, Juanma. Si eres un amor de persona, cada que hablas eres un niño. Yo no te puedo imaginar. Pero pregúntale a Lucho Borrego que me conoce hace 20 años y que yo fui su jefe durante muchos años. Pero son cosas de la vida. Hay que cambiar y también hay que agradecer. Tocaste un tema muy importante. Mira esto. Muchas veces nos quejamos porque decimos, ¡ay, qué día tan complicado! O, ¡ay, mira lo que me pasó! O, ¡ay, mira lo que me hizo este! Porque somos expertos en culpar a alguien de lo que nos pasa. Nos encanta. Nos encanta decir que esta persona me hizo tal cosa. La persona que me echó del trabajo o que dijo que yo no serví para la televisión, no me hizo un daño. Me hizo un favor. Me hizo crecer. Me hizo mejorar. Porque cuando dijo que yo no tenía la fluidez para hablar, ¿adivina qué? ¿En qué trabajé? En tener fluidez. Y entonces, uno tiene que agradecer. Mira una cosa increíble. Yo tengo una persona. Yo hoy en día estoy en contacto con mis seguidores de redes sociales. Tengo una persona que le operaron el cerebro. Tenía un tumor en el cerebro. Oh, wow. De repente, tiene medio cuerpo paralizado. Me había visto por mis videos de Facebook. Ella ve un video mío que yo subo y de repente me contacta. Y me cuenta que ella despertó de la operación que le hicieron. Se dio cuenta que podía mover esta mano porque no podía mover el resto del cuerpo. Y podía mover la boca y sonrió. Y luego agarró el teléfono para marcarme, para decirme que estaba muy contenta porque ahora podía hablarme. Y entonces, imagínate una persona que en lugar de estar diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué? ¿Y qué voy a hacer? Estoy paralizado. No. Ella dijo, con esta mano puedo mover el mundo. Y ya está caminando y ya está de regreso a la casa en cuestión de tres semanas. Y eso es lo que hay que hacer. Agradecer porque tenemos aire que respiramos. Si estamos vivos, ya hay un motivo para agradecerle a Dios. ¿Por qué el querer ayudar al prójimo? Siempre, incluso como comunicólogo, estás ayudando, estás comunicando, estás llegándole a la gente. ¿Por qué ese instinto? Porque yo estudio Kabbalah y en Kabbalah nos enseñan. Kabbalah es lo que me ha hecho a mí entender que tengo que cambiar con la gente, que tengo que cambiar mi forma de reaccionar, que el miedo, la incertidumbre, el sentimiento de víctima, el odio, la rabia, la culpa, todos esos sentimientos negativos que no nos sirven de nada, solo nos estancan. Entonces, yo en Kabbalah he aprendido también, una de las cosas que más nos enseñan es que debemos, el ser humano nace con un deseo de recibir para sí mismo. El bebé que nace y que solo quiere comer, quiere que lo cubran. Quiere dormir, solamente piensa en sí mismo. Pero que el propósito del ser humano, me enseñan a mí, mis maestros espirituales, es transformar ese deseo de recibir y convertirlo en un deseo de recibir para compartir. Hay que tener un deseo enorme, que es lo que yo tengo. Yo tengo un deseo enorme de tener cosas buenas, pero también lo he convertido en un deseo de recibir para compartir. Entonces, por eso hago mis videos de Facebook, para compartir con otros. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz en tu vida hasta ahora? ¡Wow! ¡Uf! ¡Tantos momentos! Sé que habrá muchos, pero seleccióname uno. Uno, el más feliz, por ahí, el que te acuerdes ahora. Yo, ay, no, es muy difícil porque yo vivo muy feliz, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, el día que mi doctora me dijo que estaba libre de cáncer, yo me sentí muy, muy, muy feliz. Yo me imaginaba que iba a ser por ahí. Pero también he tenido muchos otros momentos, porque yo creo que, al final de cuentas, lo que mueve la vida es la familia, el amor, hay muchas cosas más. Pero, claro, yo nunca había valorado lo que era la salud, ¿no? Porque como siempre estuve saludable, Adrien, cuando estamos así, cuando... No lo vemos. Todo está tan perfecto. Somos jóvenes y cuando vamos creciendo, nos vamos dando cuenta, tú todavía estás muy joven, que la salud es mucho más importante de lo que creemos y por eso hay que cuidarla. Entonces, por eso me dedico, en gran parte, a motivar a la gente a que puede enfrentar un desafío con mente positiva y certeza y a que también puede usar remedios naturales que pueden ayudar a fortalecer las defensas. Exactamente. ¿Tu momento más triste? Yo no sé si triste, pero yo creo que puede ser un momento de crisis. Claro, un momento de crisis en el cual yo no me vi como en un momento extraño de mi vida, que fue cuando me quedé sin producir dinero entre el 2011 y el 2013. Pero era por algo, porque yo había tenido que renunciar a Suelta a la Sopa, tuve que tomar, perdón, a Suelta a la Sopa, no, a TV y Novelas. Yo era director de la revista TV y Novelas, pero quería empezar en televisión y mucha gente creía en mí, pero muchísima gente no creía en mí para hacer televisión. Hice un programa, pero ya lo habíamos grabado, cuando terminó al aire, yo me quedé sin nada de ingresos, pero gracias a Dios, Dios proveyó. Y fíjate una cosa que me quedó de experiencia en esos momentos, que me concentré tanto en lo que yo no tenía. Me concentré demasiado, yo siempre había tenido trabajo. Entonces, en ese momento me sentía como, ¿cómo es posible? Si yo soy tan talentoso, tan inteligente, ¿cómo es posible que no me den este trabajo? O este otro. O que no me salga esto, que no me reviente esto. Me di cuenta que yo estaba demasiado concentrado en lo que no quería. Estaba demasiado concentrado en la persona que me había dicho que no, en la persona que me había querido pagar menos. ¿En lo negativo? En lugar de concentrarme en lo que sí quería. Entonces, cuando me quité la nube negra encima y me di cuenta que tenía era más bien que pensar, construir en mi mente y en mi corazón el futuro que sí quería, ahí fue cuando Suelta la Sopa se concretó. Y hoy en día, pues, las cosas en mi vida son muy felices. Qué bueno, Guama. Me alegra mucho. Y efectivamente, para llegar a cumplir ese sueño, que gracias a Dios desde niño ya tenías un poco claro lo que querías hacer, que hoy gran día puedes llegar a ayudar a mucha gente. Hay un camino que muchas veces no es el más fácil, pero hay que estar día a día arriba. Te voy a mencionar unas palabritas, ya casi para terminar, que me vas a decir lo primero que te viene a la mente cuando escuchas estas palabras. Ok. Cada una de ellas. La primera es, para mí, la más importante. Amor. Mami. Perdón. Amor. Perdón es amor. Miedo. Diablo. Es el demonio el miedo. Es lo peor que nos puede pasar. El miedo nos paraliza. El miedo es el diablo, el demonio que no nos deja avanzar. Risas. Dios. Felicidad. Dolor. Obstáculo en el camino. Hambre. Motivación para triunfar. Ropa. Algo que nos cubre, pero que no nos define. Madre. Amor incondicional. Animal. Inocencia. Felicidad. Conexión divina. Sudor. Parte del proceso importante para triunfar. Juan Manuel Cortés. Juan Manuel Cortés es una persona que trata cada día de corregir sus errores y de compartir y de abrir su corazón a otras personas. En eso estamos todos. Yo creo que el propósito de la vida lo vamos, lo vamos logrando poco a poco y yo creo que lo interesante es es nunca dejar atrás, tratar de conectarse con Dios, de pensar en los demás, de siempre vamos a poder a caer en cosas egoístas, pero pero siempre es bueno que que cometamos errores, tampoco nos martiricemos por los errores que cometemos y retomemos de nuevo el camino de la luz. Así mismo es. Muchísimas gracias porque te iba a decir ahora qué consejo tienes para esas personas que que están luchando día a día, pero estos minutos todo el tiempo has estado dando consejos y tips y motivación. Todo el tiempo es así y eso por eso es que te admiro a mí o por eso pensé en ti desde el minuto cero. Creo y siempre le pido a Dios que me permita hacer canal de luz, que ponga las palabras adecuadas en mi boca y que me permita convertir mis experiencias en situaciones inspiradoras para otras personas. Eso es lo que yo le pido a Dios. Muchísimas gracias, Juanma, por estos minutitos y Dios te bendiga. Gracias por todo. Igualmente, muchas bendiciones. Gracias.